En diciembre del año anterior, la Junta Interventora de Judesur detectó un superávit de 16.000 millones de colones, así lo informó el presidente de la organización, Manuel Herrera. El dirigente afirma que son muchos recursos sin ejecutar y lo calificó como vergonzoso. Eso es vergonzoso para una institución que está destinada por ley a generar empleo, a generar proyectos de impacto en una zona que está pobre. Los cinco cantones más pobres de Costa Rica están en la zona sur. Entonces, eso es increíble. Y nosotros, rebuscando en gavetas, en escritorios, detrás de archivos, llamando a organizaciones, hemos logrado armar en estos momentos un presupuesto extraordinario que va para la Contraloría, para su producción, que alcanza casi los 9.000 millones de colones. No tenemos en trabajo en Judesur, estamos trabajando. Por esa razón, empezaron a desempolvar proyectos que presentaron organizaciones para darle seguimiento y que se pueden concretar con esos recursos. Herrera detalló que ya se realizó un presupuesto para invertir parte de los mismos. Pues seguiremos buscando proyectos. Esa es una de las funciones nuestras, ¿verdad? Ya las organizaciones están teniendo confianza otra vez en Judesur. Ya se arriman a Judesur, al Departamento de Desarrollo. Pero es que hay proyectos que tenían cuatro años de estar engavetados, injustificablemente, no se tramitaban. Entonces, ¿con qué confianza va a venir una organización a hacer una solicitud si sabe que tiene que esperar cuatro, tres, cinco años para que lo resuelvan? Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones para que se acerquen a Judesur y presenten sus iniciativas. Además, agregó que ojalá las municipalidades que no lo han hecho presenten sus liquidaciones para que puedan solicitar recursos e invertir en los diferentes cantones. Nosotros estamos reactivándolos. Un trabajo de locos en el Departamento de Desarrollo, pero la gente está colaborando. Tanto los promotores como el jefe de desarrollo para ir armando este presupuesto extraordinario. Estamos invitando a más organizaciones que vengan, acueductos, colegios, escuelas. Yo decía ahora que las municipalidades puedan arreglar este problema que tienen con Judesur. Porque prácticamente la articulación de Judesur debe ser con los gobiernos locales. Las municipalidades podrían darse el lujo de tener la mejor maquinaria de este país con recursos de Judesur. Los mejores camiones recolectores de basura deberían estar en la zona sur. Herrera dijo que esperan que pronto las organizaciones recuperen la confianza en Judesur.